El sueño mío era entrar a la escala. ¿La escala? ¡Ay, yo soñaba! Ella ve, Violeta, ¿qué pasará? Con la guitarra debajo del brazo y a solicitar que la escucharan porque ella tenía algo que decir. Y nosotros dijimos, la cueva vamos a aceptar, a ponerla para que la gente pueda bailar música cubana, naturalmente. Abajo había. Pasada de todo. Estaba por fin en el paraíso. Aplausos 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 Amén.